Personal del grupo especial de atención a víctimas de violencia familiar y de género rescataron este lunes a un menor de tres años de edad que se encontraba extraviado. Un ciudadano dio aviso a las autoridades cuando encontró al infante en las calles de la región 247 de Cancún. El pequeño fue trasladado a la mesa de protocolo AMBER en la Fiscalía General del Estado, donde ya contaba con un reporte de extravillo y de inmediato se dio aviso a la madre.